¡Suscríbete al canal! ¡Enorme, chavales! ¡Enorme, chavales! Así a gusto empezar, ¿eh? ¡Oh! ¡La magia! ¡Habrá grabado eso, Rema! ¡La magia! ¡Qué bien filtrado con intención! ¡No puede ser! ¡Buenas, chavales! ¡Roja ahí! ¡Ah, sé que se salió con mucho peligro! ¡Ah, no te creo! ¡Oh! ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! ¡Qué bueno, José! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Va, eh! ¡Si estás como a 10 kilómetros, alma de cántaro! ¡Este! ¡Vamos, buenas, chavales! ¡Buenas, chavales! ¡Bien, bien, bien! ¡Enorme! ¡Vamos a calmarlo! ¡Ahí tienes, Arre! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Wow! 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 ¡Tobá, quítale el embolctorio que te va a ahogar! ¡Es que me regalen unos regalos! ¡Eh! ¡Capitao! ¡Alguien ha dicho mierda por ahí! O sea, que algo ha pasado. ¡Ya, ya, ya! ¡Hostia, rey! ¡Cómo paran los pedaltis, tío! ¡Es un cabrón, tío! ¡Desde el espacio por el gol que ha fallado! ¡Oh! ¡Qué fallado, dice! ¡Qué me parece, rey! ¡Aquí cómo la gastan, eh! ¡Ya, rey, que va solo! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Azapa! ¡Buena! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Zarpa! ¡Aquí está, guión, mira! ¡Azapa! ¡Córner bien sacado! ¡El defensa estaba bien colocado! ¡Qué bien! ¡Al córner! ¡Bien! 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 Y pierden el balón Presionamos, presionamos ahí Penalty Ahí está Bola extra Que bien, que buena Enorme Que buena, tío Pero el Moki, esa por abajo Hijo de puta Que sí, que sí Penalty Penalty ¿Penalty de quién? Yo no he visto Qué suerte hemos tenido ¿A quién le han hecho penalty? A mí, a mí, a quién va a ser Hostia, hijos de puta, cabrón Ya tú fuera, Alfonso Cuidamos, tío ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Venga ya! joder caviar pal día despues rayos x dispara ii el esférico a la zona de gol ay 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 joder bola ahí la tienes la para no creo no puede ser verdad joder joder vaya dos bolazos llevo hoy joder se toman a la feria y se hinchan todo de la feria joder joder que buena voy a intentar disparar toma joder que bien sigue iban que bien o sea ahora es el señor joder como este equipo por dios no no venga ya hemos salido de ahí me cago en la puta que lío ahí buena esa red prueba el pase por alto a no segundo no no bien chavales bien chavales bueno esta 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 vale bueno grande alvaro bien jugado chavales menos mal que nos ha petado las tuercas zapa bien que buena vaya tarde chavales que bueno que bueno vale patrón ahí está mi patrón vaya tarde loco que buena pensaba que había dado Lo que pasa es que no digo el nombre porque si no... ¡Oh, qué buena! ¡Bien! ¡Boo! ¡Cómo jugamos! ¡Qué bien! La defensa en zona... ¡Oh! Joder, tres veces tres goles, eh. Hasta hoste marca ya. ¡Apagar, apagar, vámonos! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bleto,וף! ¡Bien! ¡Butte, cómo ha venido el de Bilbao! El Tour,el Tour,el Tour que... ¡Buena! ¡Buena! ¡Ostia! ¡El tiro de schlechtio! Bien, tío. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien Alconto, joder! Es que luego he puesto el tiro a pelar, Fidel. ¡Bolaso, tío! Me lo habrá grabado este Rem, yo estoy en propia puerta. ¡Qué bien! ¡Bien! Buena patrón, vamooos Buena 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 Bien probado 1 por 2 Buah Buah La magia Salió la magia La magia de Álvaro Empate, uno en el mejor Un ray Que bien ¿Han visto? Ha sido un control ahí Orientado Buen balón a la zona de peligro Que buena esa Enorme rem Buena patrón Buena el pase, los porteros han quedado Enorme rem Música Música Música